Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo, William Canales, aquí en Bastilla, como les dije. Y una cosa curiosa, mire, que estaba haciendo un pequeño reportaje de acuerdo a lo que está pasando, me encontré con una persona muy simpática que me escuchó y, como ustedes saben, nosotros somos los peruanos, somos bien cholos, entonces yo pensé que era una francesa que me miraba, porque tú sabes que las argentinas son, las mujeres argentinas son blancas. Entonces, ahora, ¿qué pasa de que aquí está su nombre? ¿Cómo se llama? Me llamo Laura Negri. Laura Negri, argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires. Buenos Aires. Y le estaba diciendo al amigo William que aquí en Francia tenemos actualmente en Europa, como presidenta de la Banca Central Europea, la señora Cristina Lagarde. Esta señora forma parte de un grupúsculo a nivel de la financia internacional, había sido hace unos seis años presidenta del Fondo Monetario Internacional, que conocemos muy bien en América Latina cuál es la función del Fondo Monetario. Y prestó la señora Cristina Lagarde, a la cabeza del Fondo Monetario, 48 millares de dólares a la argentina. El pueblo argentino está endeudado por diseños. La señora Lagarde, para evitar todo escándalo, porque este préstamo fue acordado sin pasar por el Congreso Argentino, con la autorización, fue promovida desde el Fondo Monetario hasta la Banca Central Europea, donde reside actualmente. Cuento todo esto para señalar lo que ya conocemos. Se trata de un grupúsculo a nivel internacional, enquistados en los más altos niveles de poder, el Club de París, la Banca Central Europea, el Fondo Monetario, la Banca Mundial... En fin, y así andamos. Bueno, agradecemos tu coraje en decir eso, porque realmente yo tengo conocimiento de eso también, y le agradezco el coraje, ¿por qué? Porque hay cosas que no realmente queremos cambiar, pero es muy difícil, pero vamos a cambiarlo. Bueno, aquí Willa Canales, con mi amiga argentina, para mí un gusto de haber encontrado a mí Francia. Quiero decir una última cosa, estas manifestaciones, porque nos quieren hacer trabajar más años, pretendiendo que hay que hacer un cambio, una reforma en el sistema, ahí existe un gran problema, es a nivel de toda Europa, este mismo proyecto, y tenemos aquí en Francia, la banca que financia bancas, BlackRock, son consejeros a nivel del Ministerio de Finanza en Francia, y son, entre otros ellos, los que están promoviendo esta reforma. Por supuesto que en general, la población no conoce este tipo de información, pero así estamos, y en América Latina el Fondo Monetario está metido por todos lados, aquí tenemos a BlackRock. ¿Y qué piensas tú? ¿No estás de acuerdo? No estoy absolutamente de acuerdo, porque es la alta financia que defiende los intereses de accionarios y de la alta financia, y no del pueblo. ¿Y una cosa? ¿Aquí te pertenece bastante después? No, porque soy jubilada, pero estoy aquí por conciencia ciudadana, para las generaciones que vienen. Yo no soy jubilada. ¿Tú crees que con esta manifestación va a cambiar algo? Creo que las manifestaciones pueden cambiar si son multitudinarias. Hace falta que haya millones de personas en la calle, no unos cientos de millones, millones. ¿Para ti piensas que esto es una pequeña, como se dice, maniobra del gobierno para poder, la gente francesa piense, no a la guerra de Ucrania y la inflación? No, no, en absoluto. Son los sindicatos, son asociaciones populares que han hecho esta manifestación. Hace años que quieren llevar adelante diferentes gobiernos esta reforma. Unos más liberales que otros, que trabajan para la finanza y dependen de la finanza, son esclavos de la finanza y, por supuesto, que es una preocupación la de las jubilaciones y una preocupación mayor, porque detrás de esto está la privatización de la seguridad social. La seguridad social son los hospitales, la jubilación, el seguro por desempleo, en fin, hay varias ramas en la seguridad social que quieren también privatizarla. Y sería un negocio redondo para gente como BlackRock y los otros financistas internacionales. Veremos lo que va a pasar. Bueno, aquí estoy muy contento de una buena explicación, no tengo más que decir, de una amiga y compatriota, podemos decir, de América del Sur, Argentina. ¿Tu nombre? Laura. Laura, y aquí un canal es París, Francia. Saludos a todos. Laura.